Música Abrimos señoras y señores la mesa de Perspectiva en este jueves 29 de junio de 2017 Hay mucho agite todavía, ¿qué pasa? ¿Están los cafés servidos? ¿Están repasando prensa? Hay debates, ¿no? Y debates internos Hay debates sobre la agenda, tenemos una controversia sobre el punteo a tratar Estoy con los saludos a Fernando Butasoni, buen día, Carlos Ramela, se le volcó el café me parece Esteban Valenti y Antonio Mercader Buenos días para todos Tenemos más de un tema de estas horas para abordar Empezamos por el lado de la rendición de cuentas El artículo 15 del proyecto de ley de rendición de cuentas Establece que el Poder Ejecutivo queda eximido de los plazos de cumplimiento de pagos Por demandas perdidas o laudos arbitrales Si considera que ello afecta la atención de los servicios a su cargo Según abogados constitucionalistas, este artículo es inconstitucional Atenta contra el Estado de Derecho e implica volver a normas de siglos atrás De aprobarse este artículo en el Parlamento Será declarado inconstitucional en la Suprema Corte Dijo el doctor Martín Rizzo, consultado por el diario El Observado Los funcionarios judiciales que intentan cobrar 40 millones de dólares Al Poder Ejecutivo de una deuda por aumento salarial Están muy pendientes de este artículo Lo consideran lapidario Carlos, tú querías empezar con este tema Sí, a mí realmente esto me parece ya una tocada de fondo Hemos llegado al descalabro absoluto El gobierno del Frente Amplio está dando muestras de una arbitrariedad De una falta de respeto por el derecho De una falta de respeto por la separación de poderes Estamos cayendo, como dicen algunos que opinan ahí En prácticas tipo monárquicas de los siglos XIII o XIV Donde los reyes determinaban quién podía cobrar y quién no podía cobrar Es realmente increíble a esta altura Que un poder del Estado, el Poder Ejecutivo Pretenda que las deudas del Poder Ejecutivo Y de los entes autónomos y demás Porque hay una referencia expresa a los artículos 24 y 25 De la Constitución de la República Declarada judicialmente Se paguen, si no afectan los servicios a su cargo Es algo tan peligroso y tan subjetivo Que permite, de hecho, cualquier cosa Yo no puedo entender como gente que supo ser Sensata en algún momento Como Astori, como Vázquez Como algunos abogados que integran este gobierno Se suman a esta vergüenza impúdica de decretar una norma O proponer una norma Que es totalmente inaceptable Porque ese cuenta que No pagan si hay Pueden haber deficiencias en servicios Deficiencias en servicios es algo muy subjetivo Que lo hay siempre Hoy de hecho lo hay Hoy los servicios son enteramente deficientes A pesar de la bonanza que tuvimos de 12 años Entonces hoy el Estado no paga sus dueños Ahora, el Estado Uruguayo No es un Estado chiquitito, insignificante Es un monstruo Que interviene en la economía Como ningún otro agente De todo punto de vista Civil, servicios, actividades Y ahora ese Estado dice Señores, les aclaro que voy a pagar Cuando quiera y como quiera No hay fecha para pagos Mi voluntad es absoluta Y yo determino cuándo y cómo pago Y el agente privado Y el inversor enfrente, ¿qué dice? Fernando Bueno, yo creo que primero El Estado no ha dicho eso Lo que se ha hecho es una Propuesta por parte del Poder Ejecutivo Que está en trámite En un proceso de discusión parlamentaria Primer punto Muchos Advierten de que es inconstitucional Y seguramente Si se aprueba Se va a, digamos A litigar su constitucionalidad Por decirlo así De lo cual es altamente probable Que la Corte decrete O resuelva O dictamine Que esa ley Ese artículo de la ley Es inconstitucional Yo no veo el escándalo No veo el escándalo Porque La inconstitucionalidad De una ley Justamente Lo que hace es demostrar La viveza Y la, digamos El dinamismo De las instituciones democráticas Hay un poder del Estado Que toma una iniciativa Hay otro poder del Estado Que puede o no Refrendarla Y un tercer poder del Estado Que toma una decisión Inapelable Al respecto Práctica en la cual Han caído O se han verificado Afortunadamente Durante todos Los gobiernos democráticos Desde 1985 Para acá Yo Sinceramente Creo que La norma Seguramente No va A quedar Firme Pero tampoco Veo el escándalo Político Bueno Aquí lo que se trata Es de consagrar De derecho Una norma Que en los sellos Se aplicó Durante el gobierno militar Es decir Durante la dictadura El proceso De facto No se podía Litigar contra el Estado Directamente Se declaró que no Que el Estado No era culpable Nunca de nada No pagaba nada Era amoroso en todo Claro Era un periodo Donde no regía la Constitución Cuando rige la Constitución Lo que va a pasar Es que se va a declarar Inconstitucional Lo que Resulta lamentable Porque Digo ¿Para qué hacemos Un artículo Si sabemos Que se va a declarar Inconstitucional? Es como los que redactaron La ley de medios Lo hicieron a sabiendas De que algunos artículos Iban a ser declarados Inconstitucionales ¿Cuál es el sentido? Simplemente Digo Es el de generar Debates Es el de generar También dudas Sobre la condición Realmente democrática De quienes redactan Esos artículos Y tratar Yo creo Una vez más De confirmar Que en la concepción De quienes lo redactaron El Estado Es como una entidad superior Una especie De ídolo Al cual hay que rendirle Pleitesía Y hay que ponerlo Por encima de todo Inclusive Declararlo definitivamente Moroso Libre de pagar cualquier deuda Y asumir sus obligaciones Lo que no es serio En ninguna sociedad civilizada Hay oyentes que agregan Otras preguntas ¿Quién va a contratar Con el Estado? Si está vigente Este artículo 15 ¿Qué inversor extranjero Querrá contratar Con el Estado? Pregunta Osvaldo Yo leí el artículo Cuando empezó Todo este debate Escuché No escuché A nadie Decir que es constitucional Nadie Ni los frentistas Abogados Escuché gente Que siempre opina Otros que Opinan siempre Y no opinaron Etcétera Pero además De los aspectos Básicos Que es La ley termina Donde empieza La constitución Eso es algo Que aprendí En mis pocas Nociones Legales La ley Termina Donde empieza La constitución Pero también La ley A veces Termina Donde empieza El sentido Básico Elemental Y que Alguna entidad Humana Porque si no Parece que Estamos hablando De cosas Que están por encima De los Seres humanos Pueda tener Ante sí Y por sí La capacidad De algo Que es fundamental Que si hay un juicio Hay que cumplirlo Porque hay Toda Nacer y distancia En primera En segunda En casación Que no lo pueda cumplir Me parece Una cosa Muy discutible Yo creo Que ellos saben Perfectamente Que lo relataron Que eso no va a ser Aprobado No creo que haya Votos para eso Absolutamente Porque es demasiado Grueso Porque sé que hay Gente incluso En el Frente Amplio Que yo creo Que no sé Ni si por disciplina No va a votar Me preocupa El razonamiento Eso sí me preocupa Porque efectivamente Si se aprueba Otra vez Simplemente Por un problema De tiempo Ir A una Definición En la Suprema Corte Que va a salir mal En el 99% De las posibilidades A mí Desde el punto de vista Político Que también me interesa Aunque no está Antes de la ley Me parece Un error Leo el artículo Completo Es complicado El artículo La redacción Del artículo Dice El poder ejecutivo Perdón La redacción nueva Del artículo 52 De la ley 17.930 Porque de eso se trata Queda El poder ejecutivo Podrá comprometer Gastos de funcionamiento O de inversiones Sin que exista crédito Disponible Cuando se trate Del cumplimiento De sentencias judiciales Laudos arbitrales O situaciones derivadas De lo establecido En los artículos 24 y 25 De la constitución De la república Salvo Que ello afecte La atención De los servicios A su cargo En este último caso El poder ejecutivo Quedará eximido De los plazos De cumplimiento De las obligaciones Establecidas En otras normas legales Ese final Es el nuevo Lo del principio Es que el Estado Podía pagar sentencias Aunque no estuvieran Prelistas en los presupuestos Ese es el sentido Del arranque El sentido nuevo Ahora yo cuando propuse Este tema Decía Que lástima Que es un tema Que va a haber Total unanimidad Y no va a haber Ningún tipo de polémica Que siempre son lindas Pero hoy me asombro Con el pensamiento De mi querido hermano Del arma Fernando Butasoni Que dice Pero que tiene de malo Que el poder ejecutivo Remita Un proyecto Tremendamente Inconstitucional Yo no dije eso Es el juego De la democracia El poder ejecutivo Propone un artículo Inconstitucional En el parlamento Se ve si se vota Y en todo caso Después se declara Inconstitucional Acá hay primero Un error de concepto El poder ejecutivo Tiene que Gobernar Respetando La constitución Siempre Este no es un juego Que te tiro la pelota Devolverla Y a ver como le pegás Siempre el poder ejecutivo Tiene que respetar La constitución De la república Pero lo segundo Es un error de concepto Pensar que bueno Será declarado Inconstitucional El mecanismo Esperar dos o tres años Alcanzarían Alcanzarían Solo a quienes promovieron La acción Por eso esto Rectifico Mi principal Calificativo No es escandaloso Esto es inmoral Es absolutamente inmoral Porque coloca al ciudadano En un escalón secundario Frente al Estado Y le obliga Para ejercer Sus derechos Promover Cada uno de nosotros Un juicio Pagando a un abogado Contratando y yendo Ahora parece que hay gente Como Fernando Que eso le parece Que es el juego normal De la democracia No solo eso Tiene algo más para decir Que el poder ejecutivo Puede proponer Cualquier aberración Porque su función No es controlar La constitucionalidad De las leyes Esa es de las Somos de justicia Una frase para terminar Se dice que esto Es un proyecto Con nombre y apellido Del poder judicial Otra inmoralidad Porque acá estamos pagando Permítanme que lo nomen Una vez más Y aunque hay gente Que se queje Errores del amigo Pepe Mujica Que le quiso Aumentar el sueldo A sus amigos Ministros de Estado Y se lo aumentó A todo el poder judicial Si esto es Expresamente Contra el poder judicial Es una doble inmoralidad Pero Si quiere ser Solo contra el poder judicial No es solo Contra el poder judicial Es contra los Tres millones de uruguayos Que a partir de esta ley Vista casi Frívolamente Como que no No significa nada Seremos ciudadanos Que cuando Contratemos con el Estado O cuando actuemos Con el Estado Tendremos que saber Que cobraremos Si Dios Y la Virgen María Lo quieren Fernando Tenés 10 minutos Bueno En broma diría Que lamento Que no exista La ley de duelo Porque Yo no creo Haber cometido Ninguna inmoralidad En primer lugar En segundo lugar No dije No dije Que no veía Nada malo Dije Que no veía El motivo De escándalo Que no es lo mismo Aunque Tal vez Para mentes Pocos sutiles Sea igual Yo creo Que Los poderes Ejecutivos Quienes eran Las mentes Pocos sutiles Los poderes Los poderes Ejecutivos Los poderes Ejecutivos Reitero Desde que Se reinstaló La democracia En el año 85 Hasta ahora Han tenido Fallos De inconstitucionalidad En leyes Impulsadas Y promulgadas A nivel parlamentario Contrariamente A lo que se pueda suponer No es Una práctica O una situación Que se haya generado Solo Durante los gobiernos Del Frente Amplio Ocurrió Durante el primer gobierno Del doctor Sanguinetti Durante el gobierno Del doctor Lacalle Durante el gobierno Del doctor Sanguinetti De nuevo Durante el gobierno Del doctor Jorge Valle Y durante Los gobiernos De Tabaré Vázquez Y de Mújica Y Las diferencias Son muy pocas La cantidad De leyes Declaradas Inconstitucional Y yo no voy a pensar Por eso Que hubo Inmoralidades De parte Del doctor Sanguinetti Del doctor Lacalle O del doctor Valle O de quien fuera Creo que hay Políticas Que se desean Implantar O situaciones Pero a vos te parece justo El artículo No A vos te parece Adecuado El artículo Estamos discutiendo Otra cosa Porque la inconstitucionalidad De un artículo Super complejo Es una cosa Estamos discutiendo Otra cosa Pero la inconstitucionalidad De esta norma No te vayas No se puede defender Cualquier cosa Yo no defiendo Cualquier cosa Tenía 10 minutos Para hablar Yo no estoy defendiendo Cualquier cosa Lo único que yo digo Es Habló En el otro lado ¿En el otro lado de la mesa Tienen algo para agregar? Bueno Yo creo que Efectivamente El hecho de que haya Propuestas del Poder Ejecutivo Que son declaradas Inconstitucionales Forma parte De un mecanismo Absolutamente normal Del Estado Uruguayo Que por suerte Mirando Del Estado Normal no es Sí, sí Es parte del funcionamiento Por algo existe el mecanismo Que a mí me gustaría Mucho más Que fuera una corte Constitucional Que cuando hubiera Una sentencia Valiera para todos Si no hubiera Que hacer recursos Uno por uno También lo digo Ahora Que esta ley Me parece que ni siquiera Va a ser aprobada Este artículo Este artículo Este artículo Me parece que ni siquiera Va a ser aprobado Hay que ver si se aprueba La rendición de cuenta Imagínense Si se va a aprobar esta ley No se va a aprobar Y que efectivamente Es muy Muy débil Desde el punto de vista Y lo voy a decir Desde un solo lado No desde el punto de vista legal Desde el punto de vista político Es muy débil ¿Está? Es decir Debilita el hecho Y permite que Carlos Ramela Le pegue con un caño A la ley Porque efectivamente Es decir Es muy difícil De defender el hecho De que algo Sobre este planeta O sobre este bendito país Pueda determinar Ante sí Por sí Porque eso es La redacción Es absolutamente clara En ese sentido Cuando paga Y cuando no paga Es decir Es la discrecionalidad Y a mí La discrecionalidad A ese nivel No me gusta En absoluto Hago mía las palabras De mis predecesores Él lo que quiere Es ahorrar tiempo Para el próximo tema Exactamente ¿Tú imaginas algo de eso? ¿Tú imaginas algo de eso? Gracias por ver el video.